La Prefectura ha implementado un software de última generación. Es la incorporación de toda la tecnología existente a nivel mundial para hacer un seguimiento de los distintos espacios marítimos de la República Argentina. La Antártida, la zona económica exclusiva, mar territorial y la hidrovía de navegación. También nos permite integrar distintas bases de datos. Hemos seleccionado acá, como se puede apreciar en la pantalla, un buque pesquero. Por defecto nos da las últimas 24 horas qué es lo que hizo ese pesquero y una reconstrucción de toda la derrota. Si hacemos clic nos permite también ingresar a las bases de datos de ese barco. Esta información se utiliza para hacer el control de la zona de pesca. Actualmente en la zona económica exclusiva hay más de 200 barcos y un guardacosta en forma permanente patrulla. La guarda está compuesta a los fines de efectuar el apoyo y la supervisión en lo que hace a los servicios de buque de salvamento, servicios de asistencia marítima, o sea, todos los elementos técnicos de juicios que le pueda brindar para que los navegantes puedan realizar una navegación segura a lo largo de los ríos, del mar y de los lagos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!